A continuación, amigos, vamos a dialogar con el coronel Mario Pazmiño, el experto en tema de seguridad. Coronel, buenos días, gracias por aceptar esta invitación, este diálogo. No sé si me escucha. Sí, le escucho perfectamente. Muy buenas, muy buenos días. Gracias, coronel, por aceptar este diálogo. ¿Qué es lo que nosotros hemos conversado, no sé cuántas veces, del mismo tema, pero las cosas siguen exactamente igual? Pese a tres estados de excepción, no han cambiado y parece que cada vez sale más armamento y arsenal que incluso desde el manejo exclusivo de las Fuerzas Armadas en el Centro de Privación de Libertad de Guayaquil, en la penitenciaría. Ayer nos decían, solamente les falta tanques de guerra y misiles tierra-aire y el resto tienen todo en el Centro de Privación de Libertad. ¿Qué hacer allí, coronel? Básicamente, los altísimos niveles de corrupción que tenemos al momento en los centros cartelarios están generando que tres factores se vayan interponiendo ahí. El primero está relacionado directamente con el tema de la presencia de dos carteles, cerca de 13 megabandas y un altísimo nivel de corrupción que va dificultando las acciones del gobierno y de la fuerza pública. En ese sentido, pues tenemos un problema sumamente grave y estructural del Estado ecuatoriano. ¿Qué falta por hacer? El gobierno dice que no tiene las armas suficientes y responsabiliza a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional dice usted cumpla con sus funciones. La Fiscalía dice estoy trabajando. La Corte Nacional de Justicia dice no tengo los jueces suficientes. La SNAI dice no tengo la operación necesaria. ¿Quién es el responsable? Yo creo que básicamente las diferentes instituciones tienen que asumir el rol que les ha entregado la Constitución. Y por otro lado, tienen que colaborar directamente en la pacificación de lo que está viéndose al momento. Hubo una escalada de violencia en los centros carcelarios. Corte Constitucional nos debe a los ecuatorianos un sinnúmero de acciones que vayan orientadas a precautelar los derechos. Lo que dice el artículo 201 de la Constitución, recautelar la vida, los derechos y la reinserción social de todos los privados de libertad. Pero eso no se lo puede hacer cuando no existe orden, no existe el restablecimiento de la seguridad del interior de los centros carcelarios. Eso se tiene que hacer básicamente con una autorización por parte de la Corte Constitucional para que la fuerza pública pueda ingresar a restablecer el orden en esas instancias penales. Coronel, volvemos al tema de la preocupación con respecto a las culpas del otro. Porque si vamos a la Corte Constitucional, nos muestra el librito de la Corte Constitucional y dice yo no puedo hacer nada porque yo tengo que velar por lo que está escrito en la Constitución. Los asambleístas tampoco dan una respuesta y las Fuerzas Armadas, sobre todo el Ejército, dice yo no puedo ingresar porque no tengo el respaldo jurídico constitucional. La policía no se abastece. ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Dónde hay que dar el golpe en la mesa para que mejoren las cosas? Básicamente lo que tendría que hacer el Gobierno Nacional es entre... Coronel. ...para poder restar orden en el sistema carcelario. Esto es lo primero que se tiene que hacer. Y posteriormente pues hay que activar un sinnúmero de acciones adicionales para poder corregir el tema de básicamente la corrupción que existe en todos los niveles. Ahora, Coronel, en el tema de la anarquía que se está viviendo dentro de los centros de rehabilitación, ¿cómo se puede controlar? Usted ya se refería a la corrupción que obviamente deja ingresar a todo tipo de armas de fuego y para que tengan toda la capacidad bélica, incluso al interior de los centros de rehabilitación. ¿Qué falta por hacer allí? Las Fuerzas Armadas deben ingresar a tomar control administrativo y de seguridad de todos los centros. La policía, ¿qué debe pasar allí para que obviamente se pueda mejorar la situación? Porque esto sigue y sigue y sigue y no para. Yo creo que lo que se tiene que hacer es que la Fuerza Pública tome el control del estamento de seguridad de todos los centros carcelarios, no de la administración. La administración tiene que estar a cargo de técnicos. ¿Quiénes son ellos? Antropólogos, sociólogos, psicólogos, criminólogos, que verdaderamente vayan a dar una transformación al problema de inseguridad que existe ahí. Una cosa es la seguridad y el control y otra cosa es la administración. Porque recuerde usted lo que dice el artículo 203 de la Constitución, de ahí en ese centro carcelario solo tienen que estar aquellas personas que están ya con sentencia ejecutoriada, lo que no se está ejecutando. Y hay otra cosa importante, tiene que haber la inserción social. Tampoco existe esta situación. Por lo tanto, pues hay un número de cosas que se tiene por parte del gobierno y de las diferentes instituciones que abordarlas con decisión política. Coronel, tenemos otra pregunta desde la ciudad de Guayaquil con Marcelo Cornejo. Marcelo, adelante, sigues tú. Gracias Hernán, Coronel, ¿cómo está? Muy buenos días. Yo tengo una consulta. ¿Qué pasa cuando las mafias amenazan de muerte a las autoridades, a las personas que tienen que ver con la toma de decisiones y que van obviamente en contra de sus intereses? ¿Qué se hace? Porque uno como autoridad ya se pone a pensar, mi familia es primero, mi familia, porque no te amenazan solamente a ti, sino a la familia. ¿Qué se hace? ¿Qué tipo de seguridad le pueden dar a las autoridades? ¿Cómo ellos pueden tomar sus decisiones sin ser de alguna manera amenazados por estas mafias? Van a ser todo el tiempo amenazados por la delincuencia común y del crimen organizado transnacional. Acá hay que aumentar la seguridad para estos funcionarios, por un lado. Y por otro lado, tiene que ejercerse un mayor control, no darse mucha libertad a los privados, en este caso a los PPLs, para que puedan ejercer acciones directas al interior de la cárcel amenazando o, peor aún, en el exterior. Entonces hay que corregir tecnológicamente, hay que hacer una refinería total de todo el proceso, que no se lo ha hecho y que estamos demorándonos en esta situación. Coronel, pero el tema es que, claro, les da seguridad, de pronto el gobierno, las autoridades, les dan seguridad en el momento que le está haciendo, está ejerciendo su cargo público. Pero, ¿y qué pasa después? Después de que ya terminó de ser autoridad y que ha tomado las decisiones en contra de estas mafias, porque acuérdense que la mafia nunca olvida, y si no es ahora, te la hacen después, después de que ya nadie se entera de que de pronto tú tomaste esa decisión hace dos, tres años, y te las cobran. Entonces, a eso me refiero. Yo creo que el Estado tiene que dar cierto tipo de seguridad a estos funcionarios que han trabajado en beneficio del Estado y en beneficio de la sociedad. Indudablemente no podemos dejarles ahí votados para que el primer organizado o el narcotráfico o las mafias de estas enquistadas puedan hacer uso de sus acciones de violencia contra estos funcionarios. Tiene que el Estado responsabilizarse también por la seguridad de estas personas y sus familias. Coronel, en el tema de la destrucción en el centro de rehabilitación, orámenes de varias paredes están preparados incluso para salirse cuando quieren, solamente creo que no deciden nada más, ¿o estoy equivocado? Es correcto. Hemos vulnerado casi todos los sistemas de seguridad que tienen los centros carcelarios. Hemos facilitado que estas organizaciones tomen el control y cada una de ellas, usted bien dice, no es que están ahí retenidas, están porque ellos quieren, porque en cualquier momento pueden articular o activar cualquier procedimiento e inmediatamente se dan a la fuga. Ya pasó en la Tacunga, donde hubo una masiva salida de detenidos y fíjese usted con las repercusiones tremendas que tuvimos. O sea, las condiciones de seguridad de los centros carcelarios no son las óptimas. Hay que articular nuevas estrategias, nuevos procedimientos para, de una manera mucho más eficaz, blindar este tipo de situaciones. Y eso también se da porque los presos tienen toda la libertad por caminar, deambular por todo el centro penitenciario. Necesitamos compartimentar, aislar cada uno de los pabellones para que se evite este tipo de acciones. El control, el control, coronel, ¿cómo se puede hacer en el tema del control finalmente? Es decir, ¿quién puede manejar definitivamente esto para que se eviten, en que se den nuevos problemas? El control dentro de las cárceles, usted ya se refirió al tema de las mafias, pero ¿qué mensaje trataron de dar este fin de semana, asesinando incluso a personas inocentes? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué quieren decir los privados de libertad? El mensaje que le están dando no es de una organización delictiva, de una megabanda contra otra megabanda. Lo que le están diciendo al Estado es que existe aquí un contrapoder y que está en condiciones de disputar el poder del Estado. Y eso es sumamente grave. El accionar de estas megabandas está contra el Estado. Y pueden haber articulaciones, indudablemente, de diferentes características. Puede ser del crimen organizado, puede ser del narcotráfico, puede también ser políticas en sí. Diferentes actores pueden participar directa o indirectamente de este tipo de, yo diría, de agitación en este tipo de violencia al interior de las cárceles. Un proceso de desestabilización que marcha y que puede estar ligado también al proceso que se vive en las cárceles ecuatorianas. ¿Tiene algo que ver, se supone que tiene algo que ver con el tema del radar en Montecristi o no? Bueno, todo depende también del informe que tenga que presentar el Ministerio de Defensa con relación a este tema. Si se trata de un atentado terrorista o si se trata de un sabotaje. Sin embargo, o simplemente es una falla mecánica. Sin embargo, todo esto puede estar relacionado dependiendo del informe diferencial que esté haciendo la Policía Nacional y que quedaron en entregarlo en los días anteriores. Pero me imagino que están todavía investigando el tema. Creo que eso es importante para determinar si es que ese crimen organizado y el narcotráfico están permeando en los niveles gubernamental, en el nivel de control y en el nivel de justicia. Coronel, hay un tema, por último, hay un tema fundamental que se ha venido diciendo durante varias intervenciones del Presidente de la República y de los organismos de control constitucional. Si es que la Constitución política no permite hacerlo porque una ley no puede cambiar lo que dice la Constitución, ¿qué nos queda por hacer otra Asamblea Nacional Constituyente de la noche a la mañana para cambiar estos temas y que obviamente tenga más participación las Fuerzas Armadas y la Policía? ¿O qué alternativa se podría optar de manera urgente? Yo creo que lo importante es una consulta popular en la cual el pueblo ecuatoriano, el soberano, sea el que determine. ¿Quiere vivir en inseguridad? Pues entonces dejemos las cosas como están. ¿Queremos vivir con seguridad? Entonces demos a las Fuerzas Armadas, a la Fuerza Pública las herramientas necesarias. Démosle al gobierno las herramientas necesarias para hacer valer lo que es el respeto a los derechos de los ciudadanos y también lo que es la seguridad en todo su contexto. Coronel, muchas gracias, muy amable, que tenga un buen día, gracias. Gracias a ustedes, muy amable. Coronel Mario Pazmiño, él es experto en temas de seguridad interna y externa, hemos hablado de la situación triste, carcelaria que vivimos en el país y esto no se detiene. Gracias amigos, dos y treinta estaremos con las noticias, no se olviden, con lo más importante del Ecuador y del mundo, les dejo con más de esta estupenda.